Rock FM presenta Led Zeppelin por 50 razones. Número 40 Led Zeppelin no fueron los primeros en buscar inspiración en Marruecos, pero sí en desenchufarse allí. El idilio de Robert Plant con El País Africano dio lugar a la que en palabras de la propia banda es su canción más representativa, Kashmir. Tardaron tres años en darle forma. 19 más tarde, la cultura árabe volvió a inspirar a Led Zeppelin, esta vez sin John Paul Jones. Los dos cerebros de la formación, Page y Plant, decidieron retomar el contacto a mediados de los 90 para hacer un unplug muy diferente a todo lo que se había hecho hasta la fecha. Grabaron en formato acústico en Marruecos, Gales y Londres. Los clásicos de Led Zeppelin nunca habían sido interpretados por una orquesta egipcia y marroquí. La experiencia se registró en un álbum, No Quarter, y tuvo tan buena acogida que tanto el fundador como el vocalista de Led Zeppelin decidieron compartirlo con su público y en directo en una gira conjunta que arrancó en 1995. Celebrando 50 años de Led Zeppelin con Rock FM. 50 años de leyenda en su 50 aniversario.